Aquí se revelan horizontes de color e insondable belleza. Se trazan paisajes únicos, inabarcables y de profundo significado. Aquí anidan arqueologías antiguas, legados históricos, reservas naturales, artes de manos sabias que han creado un continente tangible e intangible, de múltiple diversidad, de herencias culturales como expresión de un país que es uno y otro a la vez, mosaico de geografías, mapas y saberes que ha dado cuerpo a un pasado y un presente plenos de memoria, tradición y conocimiento. Este es un viaje por un lugar llamado México, por las rutas y escenarios que han signado su patrimonio mundial. Este es un viaje por Campeche. Champotón despierta como un paisaje ténue de sugerente geografía y especial trascendencia en el tiempo. Su río y sus márgenes, de oriente paralelo, indistintos uno del otro en el curso de las épocas, son origen en el relato de historias mayas y españolas, conquistas y reconquistas que fundaron un punto único en la épica que ha dado rostro tanto a la península como al país entero. El intercambio extendido a través de los años se perpetua ahora en ejemplos de ese mestizaje que unió mundos y compartió aprendizajes desde entonces y para siempre. Uno de ellos es la música, arte aquí anidado y que tiene en la Camerata Académica de Champotón, creada en febrero de 2019, un modelo que acude a la interpretación de piezas clásicas de Europa y México. La Camerata fue seleccionada en 2022 como proyecto ganador del Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico del Estado de Campeche y el Fonca. La Campeche y el Fonca La Campeche y el Fonca La Campeche y el Fonca Y la esperanza de���ar las presentaciones mestizas que la península ha dado al mundo. Haya también en Champotón una herencia de sabores, tradiciones y saberes que solo aquí pudo lograrse de modo tan exquisito. Tenemos mucha historia gastronómica. A la hora de que llega el primer coctelero a Champotón, es un señor con una visión comercial que va a Veracruz, se da cuenta de que se puede hacer un buen coctel de camarón en Champotón y se inicia con el camarón, pero con el camarón chico. Y hace una variante totalmente diferente de lo que es el camarón que se come en otros lados, que son puertos, a nuestro camarón que es otra cosa. Me imagino, porque todo el mundo les reconoce la comida. Y todas las mujeres nos volvimos cocineras. Dicen que lo mejor para la vida de una pareja es la cocina, que la mujer controla todo a través de la cocina. Y la comida. Y yo puedo certificar que eso sí es cierto. Que eso es verdad. Sí es cierto. Pompá, en el salsa verde. Gracias. Dos platos. Un provechito. Dos platos. ¿Para compartir? Por favor. De algo, sí, un momentito. Me decía que hay una historia detrás de la receta. A mí me tocó vivir una época en que había muy pocos libros de cocina. Eran apuntes de las abuelas. Y decían, le pones un poquito, le pones un chorrito, lo que agarren tus dos dedos. Entonces, a la hora de que te toca con una persona que tiene las manos grandes, todo sale distorsionado. Pues vi la necesidad de hacer un libro de cocina. Y me dediqué a hacer investigaciones con la gente auténtica. Pero era una época en que lo único que tenían ellos de valor era ese conocimiento y no lo soltaban. Así que a la hora de sacar esas recetas, tuve que encontrar la persona adecuada. Para que le pudiera transmitir toda esa información. La encontré en una cocinera de mi abuela. que sabía todo lo que había que saber y me enseñó a ella. Le voy a robar un poquitito de este pescadito. ¿Cómo me dice que se llamaba? O que más bien, no sé, se llamaba porque ya me lo estoy comiendo. Pámpano en salsa verde. Pámpano en salsa verde. Con influencia tabasqueña. Esta receta la trae la esposa de un hijo de un hacendado. Que abre su restaurante, un Adriano Carpizo. Que se hace muy famoso con su restaurante. Y a la hora de hacer esta receta, invita a los primeros comensales que llegaron a Champotón. Que fueron los que hicieron la joya. Don Cabalán Macari. Que venía con todos sus amigos. Y pedía una comida especial. Le hacían el cóctel de camarón. Ensalada de camarón. Y pámpano en salsa verde. Yo vivía en esa época frente al restaurante de ellos. Tenía yo unos 8 o 10 años. Y vi toda la afluencia. Cómo fue creciendo la afluencia turística. Cómo la gente fue parando en ese restaurante que era el único en Champotón. Atraído por la buena comida. Ahí llegaba Manzanero. Pedro Infante. Era una revolución cuando llegaba al pueblo. Y todos se enteraban de que aquí estaba. Se amortinaban en la puerta. Pero ellos venían a comer precisamente este pámpano en salsa. En salsa verde. Era el éxito. Era el éxito del restaurante. Y por ende del pueblo. Está delicioso. Quiero decirles que estoy considerada como guardiana de la cocina campechana. Estoy, tengo el premio Azteca del año antepasado. Como mujer excepcional. Así que patrimonio vivo de la gastronomía campechana. Aparte, soy tesoro vivo de Campeche. Tengo muchos nombramientos. Como cinco nombramientos. Y me lo creo. Porque debe de ser. Me lo creo porque ya me lo gané. Así mismo debe de ser. El baluarte de San Antonio se levanta como un vestigio arquitectónico que adorna uno de los puntos más emblemáticos del malecón de Champotón. A poca distancia de la desembocadura del río. En los límites del Golfo de México. Bueno, estamos en el reducto de Champotón. Es una construcción militar del siglo XVII. Y sirvió para la defensa de la villa de San José de Champotón. Y la entrada al río. Pero la entrada al río está un poquito más hacia allá, ¿verdad? Sí, efectivamente está hacia la parte oriente de donde está ubicado el reducto. A diferencia de otros, no tiene su plaza de armas, solamente tiene la darbe, que es la parte superior, que es donde se axía la actividad militar para defender precisamente la villa de San José de Champotón y la entrada al río Champotón. Me imagino que aquí estaban todos parados. Efectivamente. ¿Y cómo cuánta gente estaba aquí normalmente cuando se defendía? ¿Se llenaba esto? ¿Cómo era? Bueno, en realidad a principios pues era poca gente de la milicia de los españoles. Era poca, no era mucha, ¿no? Ya. Pero sí era importante la cantidad de cañones que se tenían para la defensa de estos. Como te decía, la parte que da hacia el mar y hacia el río, los flancos, y estaban más protegidos, ¿no? Por eso las almenas y las cañoneras son más grandes, a diferencia de los que están hacia la parte de tierra. Están más descubiertos porque se entiende que el ataque venía de mar y de río. Por eso estos elementos son más fuertes en este caso, más grandes. Ya, claro. Bueno, aquí la darbe en realidad era para el manejo y el uso de la artillería. Aparte tenemos lo que es la garita, y si te fijas la garita está hacia la parte del río. Sí. Bueno, esto también tiene sus aspilleras, que era para el uso de la artillería también. ¿La arpillera serían las ventanitas? Aspilleras. Aspilleras. Aspilleras son las ventanitas precisamente que tiene la atalaya o lo que viene siendo la garita. También se denominan de las dos formas. Este baluarte posteriormente, para finales del siglo XIX, se utilizó como base de lo que fue el faro. Entonces esto está determinado como un monumento histórico. Es una arquitectura militar. El paseo conduce hacia un sitio de visita obligada, el templo de Nuestra Señora de las Mercedes. Tomás Arnábar, cronista vitalicio de Champotón, cuenta que esta parroquia fue planificada en la mitad del siglo XVI, contemplándose por principio como sede de un convento franciscano. Buenas, buenas. Muy buenas. ¿Cómo están? Muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Cómo está usted? Aquí gozando del panorama. Qué bueno. Pues yo también, fíjense, vengo ahorita de caminar por acá. Está muy bonita la fachada de esta iglesia. Esta iglesia la comienzan a construir en 1551. Iba a ser un convento, iba a ser un convento. Inclusive, en la parte de atrás, utilizaron las piedras de las construcciones mayas aquí de Champotón, porque hay dos con numerología maya que están en los contrafuertes. Ah, sí. Y además, pues no había lugares aquí donde trabajaban las piedras. Y como estaban las piedras de los monumentos, pues no más iba a la gana. Pues empiezan a construir esta iglesia, hacen los muros. Y en 1544 aparece un pirata, Jacobo Jackson, conde de Santa Catalina. Este Jacobo Jackson andaba con 15 naves y 1500 gente. Estuvo merodeando el frente de Campeche y vienen para Champotón y desembarcan. Cuando desembarcan en Champotón, ya todos los habitantes, pues avisados, se habían refugiado en el monte. Y mientras están acá, después dicen los que escribieron sobre ella, que le dan un alfanjazo a la virgen que había y le cortan la cabeza. Cuando ellos se van, van a Sijó, un lugar acá, y habían dos frailes allá. Agarran a los dos frailes y se embarcan con ellos. Pero hay un relato también que dice que se les apareció la virgen cuando estaban navegando y que les dio un tremendo temporal que hizo que se hundieran todas sus naves, menos donde iban los frailes. Ya de los religiosos, los franciscanos, como tenían votos de humildad, siempre trataban de proteger a los indígenas. Inclusive una cosa curiosa, acusaban de que a los indígenas los ponían a hacer tarea que deben poner a los negros esclavos en sus escritos. Así lo decían, ya sabes, ya sabes cómo se acostumbraba en esa época. Así es. Les quitan esta iglesia en 1691, algo así, y entra el clero secular, porque ellos siempre estaban en pleito, los franciscanos, con el clero secular. Y una cosa curiosa, en 1968 le vuelven a dar esta iglesia a los franciscanos, de 1968 a 1994. O sea que ya durante todo ese tiempo se lo quedaron los franciscanos. Los franciscanos. Y trabajaron muy bien porque estaba muy abandonada la iglesia y todo. Pues mire, qué gusto y placer poderlo conocer y que me cuente toda esta historia magnífica de este edificio que es prácticamente desde que llegaron la conquista, los españoles, ¿no? Sí. Parece impresionante cómo podemos tener tanta historia que a veces no sabemos tanto. Así es. Dejando Champotón, luego de una hora de trayecto, la zona arqueológica de Etzna, aguarda en el camino casi detenido en su pasado, en los siglos que ocupó su creación, auge y decadencia. Está súper grande esto. ¿Cuánto mide más o menos? Esta plataforma mide 160 metros. Es la más grande de todo el sitio. Bueno, la que está excavada, investigada, pero pues esta plataforma para llegar a ese tamaño tuvo que pasar muchos siglos, ¿eh? No creas que fueron poquitos años. Ah, o sea, no lo construyeron de uno. No, se fue modificando. De hecho, esta plaza pues tuvo que pasar mucho tiempo. Hubo muchas modificaciones, diferentes modificaciones para que llegara lo que estás observando. Sí se ven muy enteras. Sí, está enorme. Ok. O sea, que en realidad en esta edificación, en esta estructura, en toda la plaza podemos encontrar de todo. Sí. No todos los edificios tienen las mismas características porque no puedes definir exactamente que todos los edificios llevaron la misma temporalidad de construcción. Claro. Te decía, algunos se adosaron, algunos se anexaron, otros se... Por ejemplo, ahí para tener lo de la crestería y parte del cuarto del templo superior, se tuvo que haber destruido el primero para que se edificara lo último y la crestería. La crestería a lo más alto. La decoración que viste arriba que me preguntabas. Otra curiosidad, por ejemplo, todos conocen que el edificio es de cinco pisos a partir de lo que nosotros podemos observar cuando subimos a la plaza. Tú los contaste, me dijiste, sí, efectivamente son cinco. Pero con las últimas exploraciones se ha determinado que ese edificio fue antes de la plaza. Entonces, es decir, ese tiene máximo como nueve. En la parte oeste del edificio, ahí se han explorado y se ha llegado a conocer que tiene más niveles. Pero porque ese edificio fue antes y después fue la plaza. Tendrán que estar como a la altura de donde tenemos la plaza de aquí abajo, la principal. Ah, exacto, porque todo esto está como a un solo nivel. Y lo único que sobresale es ahí el edificio. Pero en realidad ese edificio tiene más historia. Enterrada, porque prácticamente nos queda debajo de la plataforma. Se han registrado diez gobernantes, de los cuales la cuarta es una mujer. Eso es un dato interesante. Hay representaciones de la mujer en este sitio también. ¡Ay, qué interesante! Ya mira lo que te decía. A ver qué observas de... Bueno, pues sea muy clara la figura, ¿no? La escultura de la cara. El rostro, exacto. Pero, ¿y es que era un rey, un gobernante o algo así? Son representaciones de personajes. No podemos determinar exactamente quién es, porque no dice su nombre. Pero si te fijas, ahí muestran la belleza de las mallas. En estos mascarones podemos ver la representación del sol en su paso, desde que sale hasta que se oculta, porque son diferentes los mascarones. Eso es lo que nos quiere representar. Sin embargo, pues, por ejemplo, la belleza del individuo, que este también es el estrabismo. Que para nosotros no es normal, ¿verdad? Pero para los mayas sí. Las orejeras, la deformación cefálica, la deformación en los dientes. Entonces, eso a veces lo podemos observar en este tipo de monumentos. Se le alcanza a ver los ojos viscos, ¿no? Se le alcanza a ver la bolita. La arqueóloga Maida Chan marca el sendero por este mundo antiguo. Un misterio que además concentra 33 estelas. Iconografía que celebra al poder de los grandes hombres en un contexto arquitectónico. Suma de estilos Puc, Chenes y Petén. Mezcla de funcionalidad, rito y estética. Etzna es un conjunto de belleza sobria, único en el núcleo de la civilización maya. Doña Juanita es una cocinera tradicional, de humo, cuya inspiración y manos prácticas se han dedicado a ponderar la preparación de recetas a partir de la leña, el carbón y el comal. Práctica prehispánica, resuelta en un ahumado, que es el primer ingrediente en el recitario de esta artesana, afincada en la comunidad de Poc Yashú. Ahorita vamos a preparar la tortilla para elaborar el rico y delicioso pan de cazón. Un platillo muy tradicional de aquí del estado de Campeche. Tiene que ser de igual tamaño para poder elaborarlo. La tortilla tiene que esponjarse, así. Se esponja porque le abrimos un huequito para ponerle el frijolito. Le pongo tantita salsita de tomate aquí encima. Ahora vamos a ponerle el cazón. Le ponemos otra capita de cazón. Y ya por último le ponemos la última tortilla. Bueno, ahora vamos a salsear. Bueno, me contó una tía que en tiempos de cuaresma es cuando se preparaba este tipo de platillos. En diferentes maneras, en diferentes guisos, hay quien, por ejemplo, el cazón lo guisa diferente. Los frijoles igual. Y la forma de la preparación igual es diferente. Pero entonces las familias campechanas es un platillo tradicional que se consume mayormente en tiempos de cuaresma. Todo el año hay, ¿no? Pero en tiempos de cuaresma es cuando se come este platillo. ¿Y qué es lo que hace que el suyo sea el suyo? Bueno, primeramente por el guiso. El guiso que ahorita mucha gente ya no lo hace con manteca. Ya no lo hacen así. Y particularmente porque yo elaboro mi nistamal. Yo aquí tenemos, mi esposo se dedica a la siembra del maíz. Entonces nosotros, esa es la particularidad que tiene mi pan de cazón, que la masa yo la hago. Y que las tortillas son torteadas. Y ya vieron, hechas a mano y que tiene que esponjarse. Mucha gente a veces no sabe tortear y te lo hacen de tortilla esa de la fábrica, ¿no? O mucha gente, su masa no está bien preparada como para que esponje la tortilla y no esponja. Y su frijol, ¿qué terminan haciéndoselo? Poniéndoselo encima. No, adentro. Ya no abren el sollejito ese que trae la tortilla, ya no lo abren. Y ya nada más se lo ponen encima y le ponen cazón y así, ¿no? Así como hicimos las capas. ¿Qué más se hace? Bueno, con el cazón hago empanadas, hago tamalitos de ese de joloche. ¿De joloche? Sí. ¿Cómo? O sea, pues es la masa con manteca de sal. Ajá. Hago este, como los, bueno, ustedes no sé cómo lo tomo, como los tamales esos de México que hacen con la hoja del elote. Ajá, claro. Solo que estos van rellenos con cazón. Ajá. Y el cazón tiene que estar un poco más húmedo. Ajá. Ajá. Entonces, bueno, yo cuando lo hago, la gente enloquece con el... De hecho, me están preguntando si mañana vamos a vender de tamalitos de joloche. Le dije que sí voy a hacer un poco, pero este, se hacen, pues yo lo hago del puerco molido y del cazón. Ajá. Visitamos a Doña Juanita, quien nos agasajó con la preparación de su especialísimo pan de cazón, rematado al postre con unos suculentos frailecitos. Unos merengues de coco que siempre es menester probar. Aunque suene a un lugar común, Doña Juanita nos regaló una insólita experiencia al paladar. Desde la comunidad de Poxyashum, el gusto de un pan de cazón coronado por unos merengues da pie a la despedida y a la continuidad de un viaje por un lugar llamado México. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!